ya lo va a creer de una vez multijugador campeonato mundial y ponen acá dice un es un equipo y esta idea me pasan ya esta idea esta mira voy a estar preguntando y después ustedes van a hacer esto ya no voy a poder regresar en serio multijugador despacio lo voy a hacer multijugador campeonato mundial y aquí donde dice unirse a un equipo ahí apretan ustedes y me pasan esto ya eso me pasa en serio eso me pasa una vez más pero rápido ya para que no la última la última me repito miren eso me pasan voy a preguntar voy a decir ire ire y me va a pasar eso si no ya no voy a poder regresar en serio multijugador campeonato mundial unirse a un equipo y me pasan esto ya no voy a poder regresar en serio ya listo ya lo dije y ahora